Sabia yote Duérmase Jorge Luis Duérmase que tengo que ir a coger los frijoles No voy a tirar la pacha, papu No me voy a levantar por gusto Jorge Luis Jorge Luis, no es encararme de ahí Puta monocerote, shh papu Jorge Luis, uy, monopasmado Te caí tú de guay que tu pata, Jorge Luis Tome el chinchín, tome el chinchín Apéllase de ahí, te va a romper la mollera Monopasmado, ya ves que te dije Burro, caí todo, ya lo voy a dar con el chilillo